Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con un Kias en un minuto, esta vez nos toca Maestro G, dejadme en los comentarios que campeones queréis que siga trayendo. En la descripción tenéis mi canal de Twitch, el enlace a mi canal principal, si os suscribís en mi canal de Twitch os regalo lo que salga, agradezco de corazón los comentarios y los likes. Y para más chicos, vamos a darle. ¿Sabes cómo se maximizan las habilidades de Maestro G? Se maximiza la Q, de ahí la AE y por último la W, al nivel 6 la ulti, al nivel 11 la ulti y al nivel 16. Del nivel 1 la Q, al nivel 2 la AE y al nivel 3 la W. Y lleva a los Summoners de Flash y Aplastar, esta es la runa más utilizada con Maestro G en el meta actual, precisión, conquistador, triunfo, leyenda, presteza, golpe de gracia, ideas secundarias, dominación, impacto repentino y cazar el voraz. Y en las chiquititas, ataque, velocidad de ataque, flexible, fuerza de atable y en defensa, armadura si es AD, resistencia mágica si es contrapes. Y esta es otra página de runas que te puedes hacer con él, precisión, ataque intensificado, triunfo, leyenda, linaje, golpe de gracia, procuridad, camina sobre agua, concentración absoluta. Y luego velocidad de ataque, fuerza de atable y lo que os dije antes, armadura o resistencia mágica. También podéis elegir en vez de linaje, pillaros leyenda presteza. Estos son los agentes más utilizados en meta actual con G, machete del cazador, cien reutilizable, botón guardián, lente del oráculo, encantamiento, navaja de sangre, crevas de berserk, hoja de furia de guincho, final del ingenio, baile de la muerte y de últimas ángel de la guarda. Como secundarias, botas de mercurio, el harín espectral, hoja del rey arruinado, coraza del muerto y cimitarra mercurial. Y estos son los personajes que van mal contra G y contra los que G va bien. Espero que os haya gustado bastante, ya sabéis, dejadme likes y comentarios, dejadme que campeones queréis que siga trayendo. Y como siempre os digo, tenéis en la descripción mi canal de Twitch, que si os suscribís recibís un regalo de gratis. Y también tenéis el enlace a mi canal principal. Así que nada más chicos, un placer y hasta el siguiente.